Ellos pensaban que ya nosotros en este tiempo no íbamos a existir, ellos pensaban que ya en este tiempo ya nosotros íbamos a ser cosas de la historia, cosas de la historia, pero les hemos demostrado, compártanla esta transmisión señores, compártanla, para que todo el mundo llegue, para que todo el mundo y los que han creído que esta lucha ha muerto, se den cuenta que el 30% no se ha rendido aún, ni se rendirá, ni se rendirá, dice Francisco Núñez, que ninguno está con nosotros, es verdad, porque ahora lo demostraron, ahora lo demostraron ¿por qué? porque todos ellos votaron para mandar el proyecto a la comisión bicameral para que muera ahí, para que muera ahí, por eso ninguno está con nosotros, verdad, son todos unos bandidos, Héctor Acosta es un bandido, el senador Antonio Marte es otro bandido también, y todos esos senadores y diputados que decían que estaban con nosotros y luego nos dieron la espalda, somos unos bandidos, y nosotros no podemos votar por esa gente de nuevo, nosotros no podemos votar por esa gente de nuevo, entiendan eso señores, no podemos votar por carita ni por partido, Tical, mi hermano, Dios te bendiga, no podemos votar por partido ni por carita, tenemos que votar por propuesta, por gente que nosotros veamos que están con nosotros por gente, Tical, Tical, que están con nosotros, que nosotros veamos que están con nosotros pero que estén con nosotros ahora, ahora, no cuando falten dos o tres meses para las elecciones, no, gente que estén con nosotros ahora, no importa que llevemos ahí, no importa que llevemos al Congreso Nacional, gente, gente que no se conozca en el ámbito de la política, tenemos que renovar el Congreso señores, tenemos que renovar el Congreso, no podemos llevar gente ahí, siempre la misma gente, siempre la misma gente, tenemos que renovarlo, gente nueva, sangre nueva, si domingo, son todos los bandidos sacando botellos, son todos los bandidos, Tical Augusto dice que el 27 de febrero que no falte nadie, por eso debemos estar señores, haciendo videos para recordar a la gente, tirarlo a las redes, para recordar a la gente, que el 30% no se ha rendido, el 30% no se ha rendido, no se ha rendido, ni se rendirá, entonces, no es posible que nosotros sigamos votando por gente que ya de nosotros hemos visto, que no sirven para nada, gente, diputados y senadores, señores, diputados y senadores, que desde que llegaron ahí nos soltaron en banda, como el senador de la Romana, al senador de la Romana le vamos de aquí, ¡pam!, el senador de la Romana que se despida ya de ahí, que se vaya despidiendo de ahí el senador de la Romana, por eso, como dice Neuri, como dice Neuri Anández, mi hermano, Dios te bendiga, por eso es que nosotros mismos tenemos que aspirar, señores, y tenemos que llevar gente al Congreso, a la regiduría, a la alcaldía, a donde, gente de nosotros mismos, gente del pueblo, no gente que desde que ganan se mudan del barrio, no gente que desde que ganan cambian su número, no gente que desde que ganan no dan, totalmente no dan la espalda, y tenemos gente de nosotros, gente buena, que ha estado en esta lucha desde el principio, entonces, mis hermanos, no tiene que ser siempre votando por la misma gente, por la misma gente, por la misma gente, ¡no!, 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 hay mucha gente de nosotros que quiere aspirar y quiere llegar a un cargo, ¿para qué?, para hacer la diferencia, porque nosotros, si una gente de nosotros llega al al Congreso, o llega a donde quiera, elegido por nosotros, nosotros sabemos donde viven, y sabemos cómo reclamarle, pero esta gente que uno no conoce, señores, mire un amado Díaz, que es diputado de por aquí, de esta circuncrición, ese hombre ya no debe ganar, más nunca por este sector, más nunca debe ganar, no debe ganar, mira, mira el boli, el boli, señores, le hemos hablado como dos veces, en el Congreso ha hablado como dos o tres veces, en el tiempo que tiene, ¡no!, se le dio la oportunidad, porque pensábamos que iba a ser diferente, en las próximas elecciones, ¡sácalo de ahí!, Yoselín Urbáez, mi hermana, ¡yo te bendiga!, entonces, le estoy diciendo a mi hermana Yoselín, la mulatísima, que para las próximas elecciones, ¡saquemos a esta gente de ahí!, que no podemos, señores, votar por la misma gente, todo el tiempo, no podemos siempre estar como aquella gente que lo maltratan y lo maltratan y sigan ahí, ¡no!, si a usted lo pusimos por cuatro años y vimos que usted no resolvió, ¡se fue de ahí!, pero ahora estamos, Yoselín, rumbo al 27 de febrero, ¡se van!, ¡se van!, ¡se van!, ¡se van!, es que no podemos ser, señores, como esta gente, ¿cómo que se le dice a la gente que lo maltratan y quieren seguir siempre ahí?, ¿cómo que se le dice?, ¡póngamelo ahí!, que no me acuerdo ahora mismo, no me acuerdo ahora mismo, masoquista, hermana Yoselín, es verdad, no podemos seguir siendo masoquista, señores, la gente que no, que llevamos ahí, y vimos que no hicieron nada, y que nos dieron la espalda, ¡se van de ahí!, ¡se van de ahí!, ¡sí, masoquista, hermano, masoquista! Entonces, ahora vamos rumbo al 27 de febrero, rumbo al 27 de febrero, masoquista, ¡sí!, el 27 de febrero que no se quede nadie en casa, que no se quede nadie en casa el 27 de febrero, porque el 27 de febrero tenemos una cita con la historia, oigan bien, una cita con la historia tenemos el 27 de febrero, esperando que todo el mundo, como cae domingo, cae domingo, todo el mundo vaya, el 27 de febrero, al Congreso Nacional, a las 9 de la mañana, que estemos ahí todos, que estemos ahí todos, el domingo, 27 de febrero, a las 9 de la mañana estaremos ahí, ¿por qué?, porque hay gente que apostaron, que apostaron, apostaron a que nosotros nos íbamos a rendir, y le hemos demostrado que el 30% no se rinde ni se ha rendido, el 30% no se rinde mis hermanos, mientras tengamos un diputado como Pedro Botello, el 30% seguirá vivo, y después del 30% vienen más luchas, después del 30% vienen más luchas, ¿por qué?, porque tenemos que aprovechar, tenemos que aprovechar, que tenemos un diputado serio, que tenemos un diputado incomparable, que no se vende, que no tiene precio, un diputado, un diputado que ha puesto en peligro su propia vida, y la de su propia familia, por el pueblo, esas son las gentes que tenemos que llevar al Congreso, y más allá si es posible, esas son las gentes, no gente que se peguen, faltando 5 meses, 4 meses, 3 meses para las elecciones, no, 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 no gente, que se peguen de nosotros, de la lucha, de Botello, faltando 5 meses para las elecciones, faltando 3 meses, faltando 6 meses, no, no, no nos dejemos engañar, no nos dejemos engañar, señores, por eso de nosotros, de nosotros, de nosotros, de nosotros, tiene que salir gente que aspire, aparte de los que han salido gente que aspire, tiene que salir más gente que aspire, gente que aspire en Santiago, gente que aspire en Bonao, Gente que aspira en la Vega Gente que aspira en la Romana Gente que aspira en Iguay Donde se dio la actividad de ayer Una tremenda actividad de ayer Gente que aspira en Iguay Gente que aspira en donde quiera Debe salir gente de nosotros mismos De nosotros mismos Que aspira en donde quiera Que si llegan 5 o 6 Son 5 o 6 gente que van a estar A nuestro favor, a nuestro lado ¡Gracias!